Iniciamos esta hora informativa, la delincuencia no da tregua y tampoco a los miembros de la Policía Nacional. La uniformada confirmó que el general Rommel López fue víctima de un robo en su propia residencia. Esta información la compartió el encargado de prensa de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, quien aseguró que los detalles de este suceso serán dados a conocer este miércoles, dentro de algunas horas. De manera extraoficial, se ha dicho que desaprensivos incluso amordazaron al general junto a su esposa e hijos y sustrajeron armas de fuego y celulares de la vivienda ubicada, según se ha dicho, en el sector Arroyo Hondo Viejo de la capital dominicana. Hasta ahora no tenemos más datos, es lo que informa la Policía Nacional, repetimos, en este caso por parte del encargado de prensa de la uniformada Frank Félix Durán.